Bueno, mi nombre es Juan Manuel Lissetamanti, yo soy investigador del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Argentina, y vamos a ver una presentación breve sobre cartografías sociales en América Latina y también un poco para pensar cómo lo fuimos abordando en el periodo de pandemia. La idea de cartografía social tiene que ver con conversar sobre territorios. Entendemos que los territorios son, de alguna manera, como arquitecturas de órdenes que están producidos a partir de diferentes tipos de subjetividades y que esos órdenes son heterogéneos, es decir, son distintos entre cada uno de nosotros. Y ahí, en esos órdenes, vamos no a encontrar las cosas dispuestas de diferente manera, según las miradas nuestras, pero sí a encontrarnos nosotros con esas cosas desde diferentes enfoques. Vamos a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una plaza, en la noche, una mujer y un varón, supongamos de 30 años de edad, y tienen que atravesarla, ambos tomarían caminos diferentes. Y en ese sentido, los territorios que conforman sus propias subjetividades singulares a partir de la historia, a partir de sus singularidades, a partir de sus propias experiencias, es diferente. Es decir, va a tomar diferentes caminos acerca de qué hacer con atravesar esa plaza de noche. Quizás ustedes sabrán, la esquiven, la crucen, la pasen por un costado, pero no vamos a hacer lo mismo. Y la idea, justamente, es conversar sobre qué hacemos. Por otro lado, hay una idea que la cartografía social también mapea lo invisible, lo invisible y lo indisible, ¿no? Es decir, aquello que no se ve en la cartografía tradicional, y aquello que no se dice. Lo que no se ve, también no se dice, y lo que no se dice, a veces, no es puesto en vista en esas cartografías. Por eso, la idea de lo invisible va, de alguna forma, también asociado a lo indecible, que también nombre de Rida. Nosotros tomamos una noción de cartografía que viene de la filosofía de la diferencia y de uno de los principios de Rizoma, de Deleuze y Guattari, en donde vamos a entender que esos territorios están superpuestos. La cartografía, de alguna manera, está conformada, vamos a ir un poquito para atrás, por un péndulo que va entre la calcomanía, es decir, la repetición, y la cartografía, es decir, la producción de otras formas, otros sistemas de organizar las cosas, y que esos sistemas, tanto repetidos como diferenciales de organizar las cosas, del mundo, van a estar superpuestos, yuctapuestos, mejor dicho, uno sobre el otro, pero no solamente, como podríamos pensarlo en un alfajor o en un hojaldre, sino que al mismo tiempo van a estar en juego entre sí, es decir, que va a haber filtraciones entre esos territorios, entre el territorio de pasar la plaza de un varón y de una mujer, de noche y oscuras, va a haber una yuxtaposición de experiencias, una yuxtaposición de posibilidades, una yuxtaposición de historias, que juntos van a construir en una conversación que va a afectar a ambos sobre qué hacer con el pasar esa plaza, es decir, vamos a estar conversando sobre la plaza, pero no solamente sobre la plaza, sino sobre qué haríamos con eso oscuro, con esa historia que nos convoca al respecto, y cómo lo vamos a resolver colectivamente. En el caso de la cartografía social, esa resolución siempre es colectiva. Traigo esto un poco porque es una selección de fotografías de la película Apocalipsis Now, que es una película, diríamos, antibélica, donde hay permanentemente, ante la aparición de la guerra y ante la invasión de Estados Unidos en Vietnam, una superposición de eventos que en muchos momentos son contradictorios, que son antagónicos, que son, diríamos, hasta casi obscenos entre sucesos y que acontecen en un mismo sitio. Pero esos acontecimientos y esas organizaciones, la cena, el bombardeo, la danza alrededor de los soldados, etcétera, van a suceder en un mismo lugar. Y ese en un mismo lugar está producido por diferentes tipos de organizaciones, tanto en tiempo como en espacio, que otorgan los sujetos que van encontrándose a través de ese camino transitado en búsqueda de Kurtz, que sucede al final de la película, que ponen constantemente en jaque las consideraciones, las perspectivas o todas las ideas previas acerca de lo que implica un campo de batalla. Es decir, esa juxtaposición es dinámica, produce diferentes objetos que pueden estar en armonía o no, pero que se disputan las cosas. La idea del territorio para nosotros está afuera, siempre está más allá del cuerpo, pero también está adentro del cuerpo. Es decir, el territorio está en los otros y en nosotros, en los cuerpos de lo común. Esto ahora un poquito lo vamos a ir pensando más adelante. ¿Por qué empezar por cualquier lugar? Porque la noción de cartografía tiene que ver con que para leer un mapa, para leer la producción de sentidos, la construcción de estos territorios, no hay un punto inicial por donde empezar. ¿Por dónde empezamos? Por las marcas. Es decir, por aquellos eventos que configuran trazos en la experiencia, en la implicación con las cosas. Al mismo tiempo hay dos posibilidades, vuelvo a calcomanía y cartografía. La posibilidad de repetir marcas, de repetir experiencias, que son las conocidas, y también la posibilidad de salir de lo conocido, salir de lo que haríamos con las cosas para ir hacia otras. Es decir, probar alternativas posibles a lo que ya conocemos. La idea del péndulo, para decirlo brevemente, se vincula con mucha fuerza al proceso de vida, en donde calcomanía es, de alguna forma, la constitución de una traza de la existencia por un camino preconcebido, mientras que cartografía son las líneas que escapan a eso. Es decir, todo aquello que no forma parte de lo esperable. ¿Y ahí qué tiene que ver todo eso con el mapa? Porque nos parece que estamos hablando de otra cosa. Y sí, porque desde nuestra perspectiva de cartografía social, que trabajamos desde la pesquisa cartográfica, estamos permanentemente hablando con la filosofía de la diferencia. Y ahí aparece la idea de cosa, que lo estuvimos nombrando, la plaza como cosa, ¿no? Podemos nombrar la política pública como cosa, podemos nombrar el teléfono celular como cosa, podríamos pensar la educación como cosa. La pregunta que se hace en Deleuze, que se hace Deleuze, es ¿qué nos sucede como sujetos en nuestra subjetividad cuando nos encontramos con las cosas? Cuando nos encontramos con las cosas, tomamos diferentes caminos, como hablábamos respecto de la plaza, pero al mismo tiempo nos permite encontrarnos con otros. Cuando nos encontramos con otros a través de las cosas, por ejemplo, una película, un barrio, una movilización social, nos estamos encontrando con los otros a partir de cómo los otros lo organizan ideológicamente, cómo lo organizan desde la experiencia, desde su historia, desde su singularidad. Las cosas nos organizan el encuentro con los otros. Y ahí lo más interesante es ¿qué hacemos con ese encuentro? Bueno, ¿qué hacemos? Justamente tiene que ver con que cómo lo ordenamos nos va a dar también posibilidades del hacer. Y ese hacer y ese ordenar es heterogéneo. La propuesta de cartografía social tiene justamente que ver con que nos permita construir una cosa nueva, que es un mapa, a partir de ese encuentro con el otro que ve las cosas de diferentes perspectivas. Y justamente el desafío es que podamos construir algo juntos. En América Latina podemos decir que cartografía social, ahora ya yendo más hacia la cuestión de mapear, podemos encontrar todos estos nombres. Cartografía subgresiva, participativa, cartografía social, mapa social, mapa colectivo. A veces son sinónimos y a veces no. Lo van a encontrar por muchos lugares y no hay un consenso específico sobre eso. Y además hay diferentes líneas. Quizá la más fuerte que tiene que ver con los iconoclasistas, también con cartografía social, la nueva cartografía social de Amazonía, muchas experiencias colombianas, la propia de Venezuela. Es una perspectiva crítica. También hay asociado a esto unas descriptivas contrahegemónicas que tienen que ver con resaltar o poner en visible aquello que el mapa tradicional no pone visible. Las descriptivas asociadas que podrían ser aquellas que trabajan en vínculos con otros tipos de cartografías tradicionales como cartografías geológicas por ejemplo en donde el mundo social es relevante para poder generar descripciones sobre eventos naturales que tienen una dinámica muy fuerte y la que trabajamos finalmente nosotros con la gente de la Universidad Federal de Pelotas, Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que es la cartografía de los encuentros y acontecimientos. Una cartografía gaúcha o gaucha como llamamos es una cartografía que trae la pesquisa cartográfica para constituirse como base de ese proceso de construcción de mapas. Acá hay algunas de las ideas ¿no? en Costa Rica en Colombia en Amazonía en San Luis en Brasil sobre todo y vamos a encontrar muy fuertemente también en Venezuela como vamos a ver en un ratito. Acá hay algunas de las ideas de en qué trabajan principalmente cada uno de esos enfoques ¿no? Es que tenemos el manual de mapeo colectivo de los informoclasistas texto de varón en Colombia el proyecto de nueva cartografía asociada de Amazonía que tiene muchísimas experiencias desde los años 90 en este tipo de trabajos acá está uno de los trabajos de iconoclasistas los iconoclasistas trabajan fuertemente también con una apuesta a lo gráfico es decir producir mapas que revelen procesos conflictivos que son muy críticos con el capitalismo y que al mismo tiempo puedan generar tipos de texto mapa que puedan argumentar la oposición a una problemática en particular acá encontramos algunas cosas de nueva cartografía social de Amazonía que ha mapeado muchísimos procesos en toda Amazonía brasileña y siendo también uno de los principales referentes mundiales al respecto y que además de generar este tipo de mapeos sociales y colectivos hace traducciones hacia las cartografías más tradicionales por acá también tenemos algunas experiencias del grupo Estepa que pueden realizar en Colombia México en Costa Rica con muchos aportes de diferentes grupos de universidades latinoamericanas y el gran y conocido sobre todo por los colegas venezolanas el proyecto del movimiento Somos Venezuela también que es casi una política pública o diríamos es una política pública de cartografía social para trabajar comunitariamente las problemáticas de diferentes capillas barrios en Venezuela para lo cual también tienen un manual y hay un avance metodológico sobre cómo construir es muy importante esto porque en cartografía social hay poco escrito sobre cómo hacer y esto es relevante para que nosotros podamos pensar cómo y tengamos alguna pista pero si bien hay algunos manuales siempre tenemos que saber que hay mucho por hacer todavía es decir la invitación a escribir siempre está acá hay algunos de productos algunos son nuestros y otros son de colegas con Inés Rosso el libro de Buenos Aires Indígena Cartografía Social de Invisible es un trabajo sobre la población indígena en la provincia de Buenos Aires una de las principales provincias de la Argentina Cartografía Social y Método que es un libro bueno mío probado por Alfredo Carvaleda geográficando para la resistencia que es una cartilla una serie de cartillas trabajadas de diferentes aspectos también para abordar procesos de resistencia mapear no es habitar es el emergente del encuentro inamericano de trabajo y economía tiene muchas experiencias del año 2016 sobre diferentes tipos de mapeos y experiencias cartográficas que hace foco sobre todo en experiencias de cartografía tanto mapeadas como en la escrita bueno finalmente también acá vamos a llegar a la noción de sociocartogramas ¿qué son los sociocartogramas? los sociocartogramas también son una propuesta metodológica que está argumentada en la base de compartir experiencias en este proceso que también pueden encontrar en diferentes bibliografías que podemos ir intercambiando lo que ponemos en juego son dimensiones y elementos del espacio que nos puedan hablar a partir de enfoques miradas heterogéneas sobre territorios constituidos esos territorios constituidos están armados siempre sobre planos comunes y acá en esta propuesta lo que hacemos es proponer una entrevista que nos permita al mismo tiempo mapear y ese mapeo va a facilitarnos no solamente la el intercambio de información sino el intercambio de experiencias sobre el territorio y como está producido sobre la lógica de la pesquisa cartográfica lo que vamos a hacer es permanentemente diluir esa diferencia entre sujeto y objeto como la diluimos argumentando primero que este proceso de producción cartográfica es el encuentro de dos sujetos y no de un objeto que tiene la información y un sujeto que está tomando toda la información también podemos encontrar algunas experiencias de esto después vamos a compartir algunas lecturas cartografías geográficas también vamos a compartir un documento al respecto es el proceso colectivo y singular que nos propone también la construcción de mapeos a partir de marcas tensiones y devenires para poder plantearnos diferentes problemáticas desde planos comunes como pueden ser el trabajo la educación las migraciones abriendo la posibilidad a mapeos heterogéneos que luego se ponen en juego bueno acá hay algunos autores para hacerlo bastante vamos a pasar rápido esta parte que también han influido en la producción de nuestra manera de trabajar nos importa mucho y con esto vamos a ir cerrando la idea de acompañar estando con el territorio esto quiere decir que la posibilidad de hacer cartografía primero es una propuesta de acompañar a los modos de organización de otros y de otras y de nosotros ser acompañados en nuestro modo de organización componiendo colectivamente otros territorios nuevos a partir de ello la idea que podamos producir una representación colectiva en nuevas producciones en abordar lo colectivo desde la producción en sí misma teniendo idea de que estamos haciendo esto sabiendo con los otros no sobre las cosas sino con los otros de las cosas es decir cómo los otros ven las cosas y cómo nosotros las vemos intercambiando en esa conversación es de alguna manera la noción de príncipe implicada opuesto a esa idea de ir a buscar datos es decir que esa realidad no está capturada sino que está puesta hay una como habíamos dicho hay una interacción entre esas diferentes realidades que son múltiples que componen una multiplicidad ese proceso de composición es en donde vamos a hacer hincapié porque es el proceso de producción en donde a través de la conversación vamos a ir siendo afectados por los modos de ver del otro y esos modos van a ir constituyendo un diseño un nuevo territorio una esquematización de cartografía singular de lo colectivo en que se produce en ese encuentro ¿cómo hacemos esto? a través del plano común el plano común es un mecanismo que se constituye esencialmente en el derrotero que es uno de los instrumentos que podemos ver dentro de la biografía que vamos a pasar y que nos plantea que lo común es aquello que está vinculado con lo universal es decir que tiene nociones que son generalidades pero que al mismo tiempo está atravesado por la experiencia esto podemos pensar por ejemplo un sistema de transporte el ómnibus el bus el bus puede ser universalmente un sistema de transporte puede ser pensado como un objeto para llevar y traer personas pero de la experiencia no solamente eso es un lugar en el cual pasamos varias horas del día un lugar que lo padecemos un lugar con incomodidades con facilidades con encuentros con alegrías con cosas que pensamos cambiar etcétera y que además es utilizado diferentemente no tanto por sectores sociales sino por grupos etarios por momentos del día las velocidades las ansiedades los aspectos críticos que podemos aportar a eso van a constituir entonces una experiencia de lo colectivo que constituye la mirada de ese plano común vamos a encontrarnos con las cosas a partir de ese plano común y ese plano común nos va a facilitar la organización finalmente bueno la idea de perderse en el acaso la idea del cartógrafo investigador siempre tiene que ver con que no sabemos a dónde vamos a con qué nos vamos a encontrar qué cosas vamos a ir a atravesar como aquella plaza y qué va a suceder con eso entonces nosotros tenemos que estar dispuestos de algún modo a ese encuentro de alguna forma permitir ser afectados por eso imprevisible y poder a partir de esos encuentros construir otras maneras de producir territorios con esto terminamos me interesaría también que podamos hacernos algunas preguntas me interesaría saber qué se les ocurre qué cosas qué temas pueden trabajar a partir de esto que si conocen alguna experiencia también qué tipo de experiencias cómo se trabaja metodológicamente y cuáles fueron esos alcances muchísimas gracias y les dejo la bibliografía y un enorme saludo para todos ustedes listo listo Gracias por ver el video.